Buen día mi gente, acá es la Pabala Charman mostrándole otra casa modelo con Addams Homes totalmente nueva, tres cuartos, dos baños, aproximadamente 1800 pies cuadrados y el builder, el constructora te va a pagar 10 mil dólares de costo de cierre si es que decides comprar esta para darles una idea, este vecindario tiene un año de antigüedad y los precios están a menos de 325 mil dólares y pues tiene bastantes opciones de four plants y casas aquí les muestro la modo home, vamos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.